La nueva acusación contra Donald Trump provoca opiniones mixtas entre los aspirantes republicanos que compiten con él por la nominación del partido. Mike Pence, quien fue su vicepresidente, reiteró que cuando Trump le pidió que revirtiera los resultados de la elección, el entonces presidente se consideró más importante que la Constitución. Lo dijo mientras hacía campaña en Indiana, y es que Pence ha sido pieza clave de esta investigación. En la acusación de 45 páginas, su nombre o el de su oficina de la vicepresidencia aparece en más de 100 ocasiones. Trump quería que el 6 de enero detuviera la certificación del triunfo de Joe Biden. Aseguraba que el vicepresidente podía hacerlo. Yo sabía que eso era falso, dice Pence, que no tenía las facultades para rechazar o aceptar los votos electorales. Otro contendiente por la nominación republicana, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, recordó que él siempre ha considerado a Trump moralmente responsable por lo que sucedió el 6 de enero. Y que con esta acusación, sabremos si también es criminalmente responsable. También aspirante republicano, Ron DeSantis, se limitó a decir que el caso evidencia que el sistema de justicia debe ser reformado. El senador Tim Scott escribió en la red social X, antes Twitter, que hoy tenemos dos vías diferentes para la justicia, una para los opositores políticos y otra para el hijo del actual presidente, en referencia a los problemas legales de Hunter Biden. Esas son las excusas que ellos usan, porque en realidad no tienen otra excusa que dar. Hunter Biden no incitó un golpe de Estado en los Estados Unidos. Hunter Biden no se robó 300 cajas de documentos secretos y se negó a entregarlos. Bueno, saludamos a Rogelio en nuestra sala de redacción. Rogelio, ¿hay respuesta del expresidente Trump a alguno de sus rivales en la contienda republicana? Sí, Julio. Reaccionó el expresidente contra su ex vicepresidente Mike Pence. Lo hizo en su red social Truth Social. Dijo que la pena ver que Mike Pence no convoca gente a sus actos de campaña. Que él decidió no pelear en contra de lo que él llama el fraude electoral y que nunca entendió los poderes que tenía la vicepresidencia. Poderes que, según él, han desaparecido ahora con los demócratas y con los republicanos de mentiras. Pero en realidad las mentiras son las que dijo el presidente sobre esto, Julio.